Hola que tal bienvenidos a mi canal, hoy les traigo este maquillaje de ojos con tono doradito con estos labios de chocolate, espero que les guste, este es como para una fiesta, lo que les guste y sin mas comenzamos. Iniciamos con este color natural, este, es nuestro huesito de la ceja, si, y seguimos con este color cafecito, si, eso lo vamos a hacer, si, eso lo vamos a hacer y lo vamos a poner aqui en nuestra cuenca, si, bien difuminado, si, luego ponemos este corrector en nuestra almendra, si, todo nuestro párpado movil lo ponemos, le ponemos este corrector, ahí donde pusimos nuestro corrector vamos a poner este color como doradito, oscuro, si, lo vamos a poner este, si, lo vamos a poner a toquecitos, ese mismo doradito que pusimos aquí, doradito oscuro, lo vamos a poner abajo, después le damos un poquito retoque aquí, el cafecito que pusimos, y de ahí seguimos con nuestro delineador, y de ahí seguimos con nuestro rímel, rizamos nuestras pestañas, y ponemos rímel en hacia arriba primero, para poner nuestras pestañas postizas, y ponemos rímel en hacia arriba primero, para poner nuestras pestañas postizas, bueno, mientras secan nuestras pestañas postizas, ponemos un rímel en nuestras pestañas superiores y para finalizar este look, bueno, voy a poner este color chocolate mate en mis labios, y bueno, pues eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscribirse a mi canal si no están suscritas, darle manita arriba, comentar en la parte de abajo, y bueno, sus peticiones serán tomadas en cuenta, así que ya saben, nos vemos para la próxima, adiós.